Así cuesta el plátano de nuestra tierra Bolivia, 15 bolivianos, un racimo, ahí el maestro Levantamelo un racimito maestrito, por favor, ten la gentileza, vamos a mostrar un poco que nuestro país es un gran productor de plátano, ahí está, un racimo, 15 bolivianos, el maestro ¿Cuántos plátanos más o menos, cuántos bananos de freír hay en este racimo maestro? 40 a 50 bananos, ahí por 15 bolivianos, 15 bolivianos son 2 dólares aproximadamente y aquí cerca del mercado Primavera en Santa Cruz de la Sierra, el maestro nos va a decir su nombre ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Cómo te llamas? Abad, estás boleando, ¿no? Ahí tiene el labio, digamos, o sea, los cachetes como de Kiko, porque él está boleando su coquita ¿Qué significa para ti bolear? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué significa el acuñicar para ti Abad? Te quita el hambre ¿Te quita el hambre? ¿Te da fuerzas? Sí ¿Sí? ¿Cuántas veces al día le das tu bolito? Una vez Una vez por día, ¿te aguanta para todo el día? Sí ¿Y a qué hora comes más o menos? A las 3, 4 Una vez al día la comida y el bolo Perfecto, ahí es una tradición en nuestro país esto de bolear ¿Tú también estás boleando? ¿Sí? ¿Un poquito? No tanto como él, ¿no? Como el Abad ¿Cómo te llamas tú? Efraín Efraín ¿De qué lugar viene Abad todos los bananos de freír aquí, 15 bolivianos de fracino? ¿De Chapare? ¿O de acá de la zona de Santa Cruz? De Chapare Tropical, ahí está ¿Quieres saludar a alguien a través del internet de Abad? Te están viendo en todo lado ¿Cómo estás? A tus amigos de Cochabamba, de Chapare Chapare O en España España igual Ahí está el Abad Que les desea, aunque tarde, felices fiestas, ¿no? Sí Y este año esperemos que el corona no toque tan fuerte las puertas de la gente en todo el mundo Gracias Abad, nos vemos Nos vemos Ahí están los amigos con sus bananos Vendiendo un racimo de 40, 50 plátanos Por 2 dólares 15 bolivianos Ahí está La unidad motorizada en la que se Trasladan a vender los plátanos ¡No! Vamos a ver